Estamos en época de fiesta, nos emocionamos nosotros obviamente en la época colocando decoraciones para toda la casa, pero cuando llegue enero, o sea, ahora tenemos que guardar todas esas decoraciones y eso se convierte muchas veces en una pesadilla. Para ayudarnos en esta tarea está con nosotros, soy nuestra experta en organización, Cindy Hassenman. Gracias por estar con nosotros, Cindy. Gracias por tenerme. Cuéntame cómo podemos guardar todos esos ornamentos de Navidad que queremos además que nos duren por mucho tiempo. Claro que sí, llegó la hora de guardar nuestros adornos de Navidad y no sabemos qué opciones tenemos. A veces tenemos unas del mercado que hay que invertir un poquito. Lo que sí queremos asegurarnos de que estén guardados de una manera muy apropiada para que nos duren para años, años, años. Con el árbol, una de las cosas que es más difícil es cuando el árbol es de plástico. Nosotros una vez que le sacamos todos los adornos, le levantamos las paticas y aquí hice una opción pequeñita con papel plástico. Miren. Lo envolvemos con papel plástico y tenemos una manera excelente de que nos dure hasta el próximo año. Te pregunto, te pregunto, ¿podemos envolver el arbolito con todo y las luces? Que igual si lo envuelves así, va a ser más cuidado. Preferiblemente no. Si podemos sacar las luces y podemos sacar los adornos, les tengo otras opciones. Está la del mercado, esta es la que nos da. Otra manera que podemos evitar invertir en algo un poco más costoso, tenemos una manera casera. Miren, esta es una manera que venden en el mercado, pero que si usted, y es buena y fácil para hacerlo, pero si usted no tiene o no quiere invertir en eso, tiene seguramente vasos que utilizó en las fiestas que utilizó para este año. Tenemos un montón de vasos que nos han sobrado de las fiestas. Enjuaguemos los que funcionan y quedaron limpios, guardémoslos y con esto podemos guardar todas las bolitas, esferas, todas las esferas, todos los adornos. Los que sean de plástico simplemente los podemos guardar, podemos agruparlos en uno o dos. Pero veo que tienes, ¿qué son estos para el café? Estos son filtros de café, a veces tenemos los que son un poquito más delicados. Usemos los filtros de café que son económicos, también debemos tener en casa. Con ellos los podemos proteger un poco más y de esa manera nos duran hasta el próximo año. Sobre todo las que son de cristal, me estabas diciendo que tenías un piso aquí extra. Vamos a levantar esto para que lo vean. Tiene dos pisos, lo que hay en el medio, ¿qué es? Para separar uno de la otra. Un cartón cualquiera, usemos cartón de lo que nos ha sobrado de cajas. Mira, de las cartulinas también, que a veces uno tiene de los niños que hacen las actividades en la escuela, eso se puede rehusar. Mira una manera más, estos esferos pequeñitos, no boten sus cajas de huevos, guárdenlas. Y con esto podemos proteger los más pequeñitos, a veces tenemos esos adornitos pequeñitos de vidrio, que son un poquito más delicados. Con eso y con eso mismo lo podemos guardar en cajas. Usemos cajas recicladas, cajas de regalos también, no tiene que ser de plástico. Muchas veces pedimos de estos sitios que nos llegan las cajas grandes, de todo lo que hemos pedido, esas cajas también las podemos, ¿verdad? Reutilizar, como en vez de utilizar una caja plástica, que muchas veces son súper costosas, podemos reutilizar esas y les ponemos por afuera bombillas de Navidad. Claro. Usemos artículos que tenemos en casa, son cosas que diariamente tenemos que ni siquiera nos damos cuenta. Esas mismas cajas son excelentes para las luces. Mira la opción del mercado, que es fantástica por supuesto, no queremos invertir en esa. Vámonos a las cajas nuevamente que nos han sobrado de la casa. Ahí podemos poner las luces, Cindy, y con los rollos de papel también podemos guardar nuestros regalos. Te agradecemos muchísimo que hayas venido hoy y que nos hayas dado estas ideas que son buenísimas para no gastar mucho y además guardar apropiadamente nuestras decoraciones navideñas. Gracias por ver el video.